La 10, vamos por la 10. Que me la chumpe Ponce y es que no te caigas con fuego, que nos temblaran las patitas aquí en la nacional. Ahí está, a la final, vamos. Que me la chumpe Ponce y es que no te caigas con fuego, que nos temblaran las patitas aquí en la nacional. Ahí está, a la final, vamos.